A las 5 se cierra la barba Madre mía Pero Mari no sabe hasta Mira la cara de Pablo Y si encima le toca hacer caja Despídete Es que lo ves, tío Es que estoy hablando Casi siempre se le hace de día Mientras María Ya se ha puesto en pie Y ha hecho la casa Ya he puesto el café Y la espera medio desnuda Dos drogadictos en ansiedad Roban y matan a Mario Hostigo mientras su esposa es testigo Desde el portal En vez de cruden a bastas Por una mujer Villos mortales despuntan al alba Y sangres que tiñen de malva El amanecer Es muy loco Es muy loco Venir a quitarme el micrófono Me voy a buscar Bravo, bravo Demasiado especial No tengo palabras Increíble Ay, Dios mío, ¿qué hago yo con Lucas? Tengo todos los bellos de punta Tengo esta sorrisa constante Porque uno no va a un concierto E intenta entender lo que pasa adelante Sino solo disfruta, ¿no? Hoy lo he entendido Acarcajadas Uno llora acarcajadas contigo Sonríe Mira al cielo Pensando en creer en algo ya De una vez Estamos en la de Lucas Yo creo que cuando escuchen Los autores gigantescos de esta canción Lo que has hecho Estarán orgullosos O sea Es una suerte para la música Que existas Solo digo eso Qué bonito Qué bonito De verdad Lucas Eres una de las cosas más fuertes Que he visto Y que he sentido en mi vida Escuchando cantar a una persona Creo que lo que transmite Está a otro nivel De extraterrestre No sé si va a ganar este programa Ni me importa Sé que todos hemos ganado Todos el público Eva Todos los que estamos aquí Por presenciar lo que acaba de pasar Se sumaban como muchos factores Que me causaban mucha emoción Y al final Pues soy una tía muy sensible Y me pasan cosas O sea Yo estaría escuchándole horas Yo lo que digo es que Que es muy loco Es que lo que estamos Presenciando Es algo Muy especial Es muy brutal Lo que acabamos de escuchar Y es Qué bonito Qué regalo tan bonito Es todavía sorprendernos Y regresar A esa ilusión De niños chiquitos Cuando te escuchamos Te pone la piel de gallina Mira que hemos escuchado Muchas y muchas y muchas voces Y de por sí El nivel aquí es Demasiado alto Pero cuando tú Abres esa boca Lucas Es como Es que regreso A esa ilusión de niño Gracias Gracias a ti Es que cantar Es mucho más allá Que la actuación Y tienes mucho talento Tienes muchísimo corazón Eso es lo hermoso De la música Que es arte El color que tiene Es muy bonito Me parece muy loco Yo venía con muchísimos nervios Y voy a llorar El placer siempre es mío Porque yo Intento hacer Aquello Para lo que creo que Que vivo constantemente Que es regalar música Yo simplemente Quiero agradeceros A todos Por estar aquí A Pablo Que está ahí detrás Dando y dando Y dando Y apoyándome siempre Y nada Gracias Pablo confía mucho En mí Y creo que Al final Es eso Lo que me lleva Todo el rato A no ponerme en límites Y sobre todo A seguir intentando Aunque sea Lo último que sea Lo último que sea Lo último que sea